¡Ey! 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 Navidad y carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Empiezo a repartir tragos Rompa el que esta aquí a mi lado Rompa el que esta a mi lado Rompa el que esta bailando Y rompa el que esta sentado Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Dele vino a la señora Y rompa la señorita Rompa el que está aquí enfrente Rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Ay, rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Y yo le voy a repartir ¿Sabe a quién? A mi primo Oca, Tulinio y Gustavo Gutiérrez Jejeje Y a mi hijo también A mi hijo también Triste y llorando Me dejaste sin razón Ríe Mientras tanto Que ya vendrá tu dolor Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Y te burlaste de mí Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Y te burlaste de mí Con la misma moneda Te van a pagar La misma moneda Te pagarán Con la misma moneda Te van a pagar La misma moneda Te pagarán Seguro que sí Triste y llorando Me dejaste sin razón Ríe Mientras tanto Que ya vendrá tu dolor Me hiciste llorar Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Y te burlaste de mí Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Y te burlaste de mí Con la misma moneda Te van a pagar La misma moneda Te pagarán Con la misma moneda Te van a pagar La misma moneda Te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán La misma moneda te pagarán La misma moneda te van a pagar La misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar Desde que nos conocimos Comprendió que yo la amaba Y el corazón compartimos La forma en que nos quisimos Y en la tumba se olvidaba Aunque en la misma moneda te van a pagar Y en la misma moneda te van a pagar Pensando en ella primero Salí en busca de dinero Y así poder ser feliz Le dije adiós amor mío Me voy pero volveré Mi ausencia en ti la confío Yo nunca te van a pagar Yo nunca te olvidaré Me dio un beso como abrigo Respondió con un suspiro Por siempre te esperaré Me dio un beso como abrigo Respondió con un suspiro Por siempre te esperaré Por siempre te esperaré Y así como goza Milma Velázquez Allá en Bogotá ¡Upa! Pero sus padres guardaron Conmigo el odio maldito Y aprovecharon mi ausencia Fue así como la obligaron A casarse con un rico Regrese justo en su boda Y de todo me enteró No puedo amar a ese hombre El rico no es más que el pobre Soy tuya y nada pasó No puedo amar a ese hombre El rico no es más que el pobre Soy tuya y nada pasó El rico no es más que el pobre A todos se les cumplió El amor nace del alma Lo manda ese corazón El rico no es más que el pobre El rico no es más que el pobre Al cesar lo que es del César Y no hay otra explicación Para mi amigo El bombón Astruve Hernández Allá en Carrillo Amigo mío ¡Uy! 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 Y! ¡Uy! 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 Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Mala, apártate de mí, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no existirán Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no existirán Y llegó el sabor Super Combo Los Núñez ¡Anda! Cuando tú subas al arbolito yo quisiera que subieras Para que vieras lo que allí te estoy guardando Al arbolito yo quisiera que subieras Para que vieras lo que allí te estoy guardando Te tengo un nido bien bonitico Para pasarlos dos ahí siempre cantando Te tengo un nido bien bonitico Para pasarlos dos ahí siempre cantando Si tú me dieras de tu pecho lo que quiero Esa cadena que te llega al corazón Si tú me dieras de tu pecho lo que quiero Esa cadena que te llega al corazón Al arbolito mío yo te subiera Para que fueras tú la reina de mi amor Al arbolito mío yo te subiera Para que fueras tú la reina de mi amor Ay por ti mujer, mujer Ay por ti mujer Ay por ti mujer Yo sufro tanto Y este es el meneíto más sabroso Cuando tú subas al arbolito Yo quisiera que subieras Para que vieras lo que allí te estoy guardando Al arbolito yo quisiera que subieras Para que vieras lo que allí te estoy guardando Te tengo un nido bien bonitico Para pasarlos dos ahí siempre cantando Cuando tú subas en el árbol con sentido Y se visten de flores sus ramales Cuando tú subas en el árbol con sentido Y se visten de flores sus ramales Serás la dueña tú de esos rosales Y cantaremos como los dueños del nido Serás la dueña tú de esos rosales Serás la dueña tú de esos rosales Y cantaremos como los dueños del nido Ay por ti mujer, mujer Ay por ti mujer Ay por ti mujer Yo sufro tanto Ay por ti mujer Mujer, mujer Ay por ti mujer Yo sufro tanto Pa' que lo goce Pa' que lo goce Ahí nama Llévatela Llévatela Música 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 Amigos Amigos ay que dolor Tengo herido el corazón Pues la que yo tanto amé Me traiciono de repente No saben lo que sentí De celos quise morir Amigos cuando la vi En los brazos de su amante Música Ay yo la quise matar Pero me pude aguantar Al fin para que manchar Mi pobre alma con su sangre Mejor la espalda le di Y mejor me voy a ir No quiero volverla a ver Te los juro por mi madre Déjenme llorar amigos Te quiero desahogar Cuando se pierda un cariño No hay nada con que calmar Déjenme llorar amigos Te quiero desahogar Cuando se pierda un cariño No hay nada con que calmar Música Traigo un nudo en la garganta Ya tengo mi fe perdida Voy a irme a una cantina Voy a irme a una cantina Quiero hundirme en el licor Música Como yo la quise tanto No puedo ocultar mi llanto No aguanto dentro del pecho La amargura y el dolor Música Déjenme llorar amigos Te quiero desahogar Cuando se pierda un cariño No hay nada con que calmar Música Déjenme llorar amigos Te quiero desahogar Cuando se pierda un cariño No hay nada con que calmar Déjenme llorar amigos Te quiero desahogar Cuando se pierda un cariño No hay nada con que calmar Música 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 No, 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 no No, 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 no Ay, espera que yo tengo pena Ay, espera que yo tengo pena Tú tienes lo bueno y no me quieres da Tú tienes lo bueno y no me quieres da Ay, 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 ay Ay, espera que yo tengo pena Ay, espera que yo tengo pena Tú tienes lo bueno y no me quieres da Tú tienes lo bueno y no me quieres da Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, más, no hay Ay, merejido Ay, espera que yo tengo pena Ay, ay, espera que yo tengo pena Ay, tú tienes lo bueno y no me quieres da Ay, tú tienes lo bueno y tú me vas a matar Ay, no me mates, mami Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi amor, que tú me vas a matar! ¡Ay, esperas que tú me vas a matar! Tú lo tienes bueno y no me quieres dar Tú lo tienes bueno y no me quieres dar ¡Ay, ay! ¡Ay, ma' tuve! ¡Ay, mi amor, que tú me vas a matar! Tú lo tienes bueno y no me quieres dar Tú lo tienes bueno y no me quieres dar ¡Ay, ay! ¡Ven aquí, mami! ¡Ay, ay! ¡Rico caramelo! ¡Ay! Así como yo te quiero De ti quiero una cosita Que me des de caramelo Me des una chupadita Llegué a tu cañaveral La hace solo me la quita Si tienes guarapo dulce Ven, dame una probadita ¡Rico mami! ¡Así, sabroso! ¡Mmm! 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 ¡Uy! ¡Mmm! 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 Si tienes una chupadita Llegué a tu cañaveral La hace solo me la quita Si tienes guarapo dulce Ven, dame una probadita ¡Ay! ¡Sabroso! Tus labios son de coral Y mi palabra es de azúcar Tu boquita es un panal Y la mía que te la chupa ¡Qué rico es tenerte, niña! ¡Qué bueno es que tú me des! La dulce miel de tu boca Chupadita de una vez ¡Ay! Dulce, madre, dulce ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Sabroso, madre! Tus labios son de coral Y mi palabra es de azúcar Tu boquita es un panal Y la mía que te la chupa ¡Qué rico es tenerte, niña! ¡Qué bueno es que tú me des! La dulce miel de tu boca Chupadita de una vez ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Yuyuyuy! ¡Rico! La chupadita La chupadita Caramelo dulce La chupadita La chupadita La chupadita, la chupadita La chupadita, la chupadita La chupadita, la chupadita La chupadita, la chupadita Bueno, no sé, la verdad que es que me siento bien Pero que bien contento en que tú estés en mi más reciente LP Bueno, chamaco, yo también estoy contento Y quiero que le cante algo a Consuelo Porque se encuentra tan sola y hay que darle Vamos a cantarle Se siente prisionera de su propia conciencia Y sufre como el ave que no puede volar Víctima indiscutible de las viejas tendencias Que imponen nuestras mentes, la vana sociedad Tras de cada promesa, la duda le atormenta Y sigue prolongando su triste soledad Esperando el momento de librar su conciencia Y encontrar el camino de la felicidad Camina, camina muy sola Con miedo de conversar hasta con su sombra Camina con miedo Ay, cuando hallara el amor mi pobre Consuelo 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 Nunca conoció el amor Ni entregó su corazón Consuelo Consuelo Oye Consuelo 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 Consuelito Consuelo 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 Hoy vive en la soledad Que tristes son sus desvelos Consuelo 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 Tanto que yo la quería Y me abandono Consuelo 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 decir que yo no me sé defender, oye, escucha eso pa' ti, consuelo, consuelo, si solo supieras cuanto te adoro, podrías tú ser mi tesoro, consuelo, 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 oye, desde que yo te perdí, oye, noche y día lloro, consuelo, 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 oye, cuando haya la felicidad, mi pobre consuelo. Bueno José, gracias mi hermano por estar conmigo en mi árbol, chamaco para mí ha sido un placer cantar salsa contigo, aunque yo no soy salsero. Música Ay, yo que sigo lo bonito con mi repunta, 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 repunta. Y ahora le toca al ingeniero, doctor Parachi, lo mismo que al cabeza blanca, doctor Rubén Villalba. Música Música Y esto va para el veterano de las quinceañeras, don Antonio Férez, el guapachoso. Música Quiero amanecer, manuelito barrio, quiero amanecer contigo, en la calle parrandeando. Música 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 Ingrata por Ingrata por Ingrata por Perversa y Traicionera, no tendrás amor más nunca ni un amigo tan siquiera, ingrata por Ingrata por Ingrata por Perversa y Traicionera, no tendrás amor más nunca ni un amigo tan siquiera, Música 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 A Quito vivimos bajo en la matiza, a Quito vivimos bajo en la matiza Era loco de ella y ella fresquecita, era loco de ella y ella fresquecita Hiciera un arado que los empuñara, hiciera un arado que los empuñara Por todos los prados y las encontraran, por todos los prados y las encontraran Hiciera un arado bajo en la matiza, hiciera un arado bajo en la matiza Era loco de ella y ella fresquecita, era loco de ella y ella fresquecita Dame mi aguinaldo aunque sea poquito, dame mi aguinaldo aunque sea poquito Veinticinco arepa y un marrano frito, veinticinco arepa y un marrano frito Dame mi aguinaldo bajo en la matiza, dame mi aguinaldo bajo en la matiza Era loco de ella y ella fresquecita, era loco de ella y ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción, dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón, para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matiza, dale a la tambora bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita Dale a la tambora con gran emoción, dale a la tambora con gran emoción Para que se alegre nuestro barrandón, para que se alegre nuestro barrandón Dale a la tambora bajo en la matiza, dale a la tambora bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita Traigo tu aguinaldo, llegaron las pascuas, traigo tu aguinaldo, llegaron las pascuas Besos y abrazos para las muchachas, besos y abrazos para las muchachas Dame tu aguinaldo bajo en la matiza, dame tu aguinaldo bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita Bueno pues muchachos me voy con dolor, bueno pues muchachos me voy con dolor Porque no los llevo para donde voy, porque no los llevo para donde voy Bueno pues muchachos bajo en la matiza, bueno pues muchachos bajo en la matiza Verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita ¡Ajú! 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 ¡Vamos a Montería! ¡Ajú! 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 ¡Ay amor! No te alejas sin decirme adiós, que dolor Que me dejas en mi corazón, no te demores no me hagas sufrir No me abandones, te acuerdas de mi No te demores no me hagas sufrir, no me abandones, te acuerdas de mi Si te vas, dulce amor, es muy grande el dolor que me da dentro de mi corazón Si te vas, dulce amor, es muy grande el dolor que me da dentro de mi corazón ¡Ajú! ¡Vámonos! Ay mujer, este diciembre que es muy lejos está Va a volver, tu boquita de nuevo a besar Ay mujer, este diciembre que es muy lejos está Va a volver, tu boquita de nuevo a besar Piensa que solo yo no puedo estar Si te demoras no voy a aguantar Si te vas, dulce amor, es muy grande el dolor que me da dentro de mi corazón Si te vas, dulce amor, es muy grande el dolor que me da dentro de mi corazón De nuevo, otra vez ¡Ay mamita! Venga acá, venga a mis brazos para decirte adiós Porque ya, venga a mis brazos para decirte adiós Porque ya, venga a mis brazos para decirte adiós Y el tristecido yo me quedo acá, venga a mis brazos para decirte adiós Y el tristecido yo me quedo acá, venga a mis brazos para decirte adiós ¡A la gozadera! ¡Ay nada más, ay nada más!